Nosotros somos Luz y Sonido Caricia y pues hoy nos dirigimos a recoger unas playeras que mandamos a hacer con el amigo Eric Mayen él es DJ también y vamos a ir a recoger las playeras pero primero vamos a ir al banco a sacar dinero para pagar las playeras y también vamos a ir a hacer un depósito por Western Union a una compañía china que es la que nos vende luces a nosotros resulta que acabamos de comprar otras dos cajas de App Lighting para nuestro sonido y pues ahorita vamos a ir a pagarlas y vamos a ir a hacer los depósitos y vamos a ir por las playeras después vamos a ir a Guitar Center Guitar Center es una tienda donde venden instrumentos musicales y donde venden también programas para computadora vamos a ir a comprar un programa porque Jesús Jesús, él es mi hijo, él está estudiando música y él está estudiando lo que es ¿cómo les explico? está estudiando a ser editor musical entonces necesitamos ir a comprar un programa para que él pueda hacer sus tareas y los trabajos que tenga que hacer entonces pues ya llegamos nos vamos a dirigir a depositar en un Western Union a la compañía china para que nos manden nuestras luces bueno nos acaban de decir a decir que la persona que hace el Western Union no está que regresa hasta las 9 de la noche entonces nosotros vamos a continuar para donde vamos vamos a ir por las por las playeras vamos a esperar que se suba Jesús ok y nos vamos por las playeritas entonces ahora nos dirigimos hacia las playeras se me está ocurriendo una idea no sé qué opinen ustedes ahorita que vayamos a ver las playeras qué les parece si rifamos una playera entre los suscriptores que tenemos ahí en el YouTube comenten cómo sería la mejor manera de de hacer una rifa o un no sé no sé cómo podríamos hacerle para regalar alguna de las playeras que que nos va a dar el amigo Eric este denme una sugerencia cómo lo hacemos y con gusto vamos a rifar una vamos a regalar una playera de luz y sonido caricia él también es un colega de nosotros es DJ y miren él también se dedica a hacer estas playeras nos las hizo para nosotros miren qué bien quedaron y pues ahorita que este que ya estamos pues denme una idea cómo vamos a hacer para regalar algunas playeras en el canal este ahí nos comenten abajo y nos dicen este cómo quieren que hagamos una rifa o cómo quieren que la regalemos y este y también cuando gusten playeras cuando gusten algún trabajo de serigrafía pues aquí está el amigo Eric Mayen hace muy buen trabajo yo estoy bien contento con este trabajo que me hizo muchísimas gracias bueno pues ahora ya nos dirigimos a lo que es el Guitar Center a conseguir el programa que necesita Jesús bueno pues ya llegamos al Guitar Center y ahora vamos a ver qué es lo que vamos a comprar ahorita bueno pues en lo que él queda preguntando por eso nosotros vamos a mirar por aquí unas cosas ¿a dónde? ah miren quién anda ahí sonido de dinastía sonido de dinastía ¿cómo andamos? aquí estamos mira ¿qué andas haciendo? aquí ¿qué trabajas aquí o qué? aquí andamos trabajando ¿qué te vienes a robar? jajaja chinga está viendo los controles vamos a ver ya vamos a cambiar el que tienes o qué sí vamos vamos a ver vamos a ver a ver ¿cuál tienes? ese o es el 3 va bueno tengo el 2 yo pero está bien está bueno también así es que dice ¿quiénes agarrar este? quiero ver a ver qué onda yo tenía uno de estos y se le quemó la la tarjeta no lo he mandado a reparar bueno ya terminamos de comprar lo que venimos a traer ahora vamos a ir a buscar el Western Union para depositar el dinero gracias